Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí en esta jornada tan interesante que habéis organizado y que, bueno, me ha tenido la suerte, me habéis invitado y es un honor para mí estar compartiendo esto que os voy a comentar de lo que, bueno, el futuro de la FP, hacia dónde vamos, cómo lo estamos trabajando nosotros con absoluta humildad, qué es lo que estamos haciendo, por si os puede servir un poco para, bueno, pues como ideas o viendo un poco las situaciones de cómo estamos llevando adelante una serie de acciones, muchas transformaciones que creemos que son realmente importantes. Voy a compartir con vosotros una presentación, o al menos lo voy a intentar. Y de esta manera podemos ya ver un poco cómo lo estamos planteando. Bueno, estamos viviendo un, comienzo de algo muy diferente. Me vais a permitir que no haga ninguna referencia a la pandemia, porque la estamos sufriendo y la conocemos todos y a todas perfectamente. Pero me voy a ceñir a otras cosas que están ocurriendo a la vez y que son realmente importantísimas y que pasan más desapercibidas en gran medida. Y es que estamos desarrollando algo que es fundamental y que está siendo la cuarta revolución industrial y que hace que tengamos que cambiar muchos de nuestros planteamientos en lo que es en el aula, en la forma de trabajar, en la forma de aprender. Y esto hace que tengamos que vivir las cosas desde una vida, desde una vista diferente. Vamos a hacer una nueva era que ojalá sea la que a nosotros nos gustaría, que es una era de la humanidad, que nos exige a revisar conceptos como humanidad primero, innovación y competitividad. A nosotros lo que más nos preocupa evidentemente es la humanidad. Nosotros formamos las personas que luego van a poder, entre otras cosas, cambiar el mundo o trabajar para un mundo mejor. Y ese es nuestro trabajo desde educación. Y ese planteamiento nos lleva a tener una perspectiva de un mundo que quiere estar protagonizado por las personas. Pero si os fijáis, en gran una perspectiva de los grandes protagonistas del futuro, y ya el que es el futuro, vamos viendo el futuro y la próxima es la tecnología. Y la tecnología va a ser importante, sí, importantísima, pero la persona tiene que ser más importante porque queremos un mundo protagonizado por las personas y que sean las personas las que tomen las decisiones para que este mundo, esperemos, vaya mejor. Esto nos conduce a trabajar en dos objetivos principales, el talento de las personas y el emprendimiento de las personas. Que sean personas con la preparación adecuada, que ahora le denominamos talento, y que sean personas emprendedoras en su vida, que es algo realmente importante para su vida personal y su vida profesional. Todo esto nos dirige claramente al aprendizaje y al conocimiento, que se manifiestan además como procesos de una gran transformación y de la innovación que vamos a necesitar ir poniendo en marcha. Esta cuarta revolución industrial que os digo, que está acervándose mucho, además de la pandemia, va bastante más rápido de lo que se pensaba aquí. Tiene que hacer pensar cómo somos capaces de diferenciar al ser humano de las máquinas y de los robots. Sabemos que la inteligencia artificial está entrando con una gran velocidad. Sabemos que además esa inteligencia artificial se va a ir transformando en una inteligencia cognitiva y tenemos que estar preparados para que, sabiendo que va a haber automatización de las máquinas, que vamos a tener robots trabajando en muchos puestos de trabajo, que la inteligencia artificial también va a intervenir de una forma importante, cómo somos capaces de preparar a las personas para que puedan vivir con normalidad entre máquinas, entre robots, en una sociedad avanzada donde la tecnología sea una ayuda para que las personas podamos vivir mejor. Por lo tanto, nuestra pregunta tendría que ser dentro de 15 años quién va a tomar las decisiones, la inteligencia artificial o la inteligencia humana. Bueno, supongo que, como yo, pensaréis que tiene que ser la inteligencia humana. Pero para que eso sea así, las cosas, siempre desde nuestro punto de vista, las cosas tienen que ser diferentes, las tenemos que plantear diferentes y tenemos que trabajar de otra manera. Y la palabra que dices, la más importante, es transformar. Tenemos que transformar muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el futuro va a ser un movimiento continuo. Va a ir evolucionando de una manera compleja. Es verdad que va a haber ciertas incertidumbres, en algunos casos incertidumbres importantes, que nos tenemos que preparar también para saber gestionarlas. Pero va a estar en continuo movimiento porque la tecnología va a tener un avance y un desarrollo muy grande, lo cual va a hacer que las cosas estén en continuo movimiento. Y un sistema estático nunca puede funcionar en un entorno cambiante. Y el sistema educativo en general, somos muy grandes, es un sistema estático. Y debe ser un sistema que esté preparado para un entorno cambiante. Y la formación profesional, con más razón. Porque nosotros estamos en ese punto medio entre el sistema educativo y el sistema productivo. Y tenemos que estar preparados para dar unas respuestas. Primero, a las personas para que estén bien preparadas. Segundo, a las empresas para que sean más competitivas y trabajen mejor. Por lo tanto, necesitamos un sistema flexible, rápido y que dé las respuestas necesarias. Por lo tanto, no podemos ser un sistema estático. Por lo tanto, necesitamos transformar la formación profesional. Se va a transformar el tejido productivo, se va a reconfigurar seguro el contexto del empleo. Y no tengo tiempo para explicaros a fondo cómo se está ya reconfigurando, hacia dónde vamos, que es algo interesante. Pero bueno, en otra ocasión nos lo podría explicar. Y debemos de adaptar claramente los sistemas de formación para poder manejar nuestras capacidades. Porque fijaros que está habiendo ya una necesidad de hacer un salto. Hablamos de trabajadores y trabajadoras competentes. Bueno, eso es la formación profesional. Lo hacemos muy bien. Trabajamos ya con personas que las hacemos que sean competentes. Sin embargo, si os fijáis, hay que dar un salto. Una persona ya no nos vale con que sepa hacer bien algo. Debe de entender, además, ese algo que es, cómo se hace, en qué consiste. Y eso nos lleva ya a un salto cualitativo en una preparación en la que saltamos de trabajador o trabajadora a profesional. Por lo tanto, pasamos a profesional competente. Pero, sin embargo, estaréis oyendo, viendo, posiblemente también diciéndolo, que necesitamos trabajar el talento. Bueno, pues, si bien, entonces necesitamos profesionales con talento. Es decir, personas preparadas a otro nivel o un nivel superior al que teníamos. Las personas preparadas deben tener cinco componentes perfectamente asumidos. Por un lado, una componente cultural, que es muy importante. Hablamos mucho de la tecnología. Las humanidades son fundamentales también. Sí a la tecnología, también a las humanidades. Pero, por supuesto, es muy importante la componente científica. Tenemos que entender el qué y el porqué de las cosas. Si entendemos eso, vamos a entender muchísimo mejor todo lo que va a venir en un futuro próximo. Además, debemos de tener adquirido una componente tecnológica. Tengo que ser capaz de manejarme con, no solo con las tecnologías de los talleres, como decía el presentador, que son magníficos los que tenemos, no. Otras tecnologías también, por ejemplo, las digitales y otras que nos va a tocar trabajar, como ahora os voy a explicar brevemente. Además, una componente profesional, que eso lo hacemos muy bien en la formación profesional. La competencia profesional, la componente profesional. Pero, además, también, y esto es muy importante, hay que reforzar seriamente la componente personal, porque nos tenemos que diferenciar claramente, como os decía, de las máquinas. Nosotros trabajamos un concepto de formación de alto rendimiento, a lo cual me voy a referir ahora. También trabajamos en la FP la innovación estratégica. Estamos ya trabajando y vamos a evolucionar mucho hacia lo que es la inteligencia aplicada, que también brevemente explicaré lo que es. Y, por supuesto, estamos trabajando lo que es la transformación digital. Importante que no hablamos de digitalización. La digitalización es una cosa y la transformación digital es otra. Mucho más compleja la transformación digital que lo que es la propia digitalización. Yo puedo preparar un aula de manera digital. Antes comentaba, ¿no?, esos estudios que tenéis para las grabaciones. Bueno, eso es trabajar la digitalización. La transformación digital es transformar todo el sistema de formación profesional y convertirlo en un sistema de formación profesional digital en todo su contexto, como voy a intentar explicarlo luego también brevemente. Y todo ello trabajando siempre en redes colaborativas. Nuestros centros trabajan siempre en redes colaborativas en todo esto que es esto. Esa formación de alto rendimiento lo hacemos a través de metodologías activas de aprendizaje y, en concreto, con el aprendizaje colaborativo basado en retos. Superamos o superan los alumnos y las alumnas, los ciclos formativos, entre 12 y 14 retos a lo largo de los dos años, con 15 ciclos que tenemos nosotros ya con tres. Es una especialización. Los cursos de especialización del Ministerio o los programas de especialización que tenemos publicados aquí. Pero además trabajamos, fijaros, todas estas competencias en esa formación de alto rendimiento. Las competencias generales, las profesionales, pero fijaros, transversales, estratégicas, Steam, digitales y luego los valores que hemos denominado 4.0, pues son valores dirigidos a lo que es la cuarta revolución industrial. Preparar a las personas, repito, para que estén siempre por encima de las máquinas y de los robots. Y eso es muy importante que tengan constancia, que sean capaces de desarrollar lo que va a ser el ser humano dentro de unos años en esta nueva sociedad que se va a plantear en nosotros. En el colaborativo basado en retos trabajamos ya estas 24 competencias. Las que están en verde ya estamos trabajando. Las que están en un color más rosa claro, estamos empezándolas a trabajar este año. Y esto nos lleva a un concepto de preparación mucho más complejo, pero bueno, al trabajar en base a retos, el alumnado en esos retos va superando este tipo de competencias, las va desarrollando. Y estamos viendo que realmente la preparación de los chicos y de las chicas está siendo una preparación realmente interesante y además con un nivel de preparación que supera de una forma importante la preparación que estábamos teniendo anteriormente. Y creemos siempre desde nuestro punto de vista que nos estamos preparando bien para estas transformaciones a futuro respecto a lo que va a ser la cuarta revolución industrial y las necesidades de preparación de las personas para que puedan moverse con cierta tranquilidad en ese desarrollo profesional y personal que deben de tener. Pero también en esa separación con las máquinas y los robots trabajamos conceptos tan importantes como la intuición, como la imaginación y como la capacidad de improvisación, pero de una forma organizada. De tal manera que en estos retos también sean capaces de ir asumiendo este tipo de competencias y van luego resolviendo una serie de retos donde van a tener que ir trabajando con ellas para poderlos superar. Y además en esos baños, ¿qué os decía que trabajamos? Pues algo fundamental que eso sí que nos separa de las máquinas. La emoción, los sentimientos, el corazón, la solidaridad, iniciativa, interdependencia, y algo tan fundamental y tan personal, tan de las personas, que es lo que realmente, si lo potenciamos, realmente nos va a hacer separarnos de lo que venga en ese futuro que he estado hablando o que estoy hablando a lo largo de mi intervención. ¿Qué más nos da? Pues trabajamos el pensamiento en esos retos, ¿no? En esa formación de alto rendimiento, en esos aprendizajes colaborativos basados en retos. Trabajamos el pensamiento crítico, el pensamiento constructivo y el pensamiento creativo. Y además nos apoyamos en tres tipos de inteligencia. La inteligencia emocional, la inteligencia generadora y la inteligencia ejecutiva. Es decir, emocionamos para que la gente haga cosas, generamos ideas y buenas ideas a poder ser y además hacemos que esas ideas luego se pongan en marcha, convirtiéndolas a esas tres inteligencias en lo que hemos denominado una inteligencia práctica. A ver qué os parece este vídeo de cómo trabajamos la formación. Esa es la clave. Es lo que nos diferencia. Hemos hecho mucho y nos queda mucho por hacer, porque nos enfrentamos a un futuro incierto al que tendremos que dar respuestas y tenemos que estar preparados. Nosotros hacemos en equipo. Hacemos ayudándonos los unos a los otros. Hacemos involucrando. Hacemos diferente. Somos efectivos. Hacemos comunicando. Valorando el desarrollo. Hacemos frente a los retos, desarrollando las competencias necesarias. Nosotros también hemos tenido que superar un reto y hemos aprendido cuál es el camino a base de andarlo. Reflexionando, informándonos, analizando las necesidades y trabajando en equipo. Y estamos difundiendo lo que hemos aprendido en ese proceso junto con todos los centros de formación profesional de Euskadi, siguiendo el mismo camino en cada lugar. Tenemos que ser capaces de dar respuestas a los retos que nos va a plantear el futuro. No podemos quedarnos atrás y es imprescindible que estemos preparados para las oportunidades que va a atraer la Revolución 4.0. Hemos adaptado, mejorado y enriquecido las metodologías de enseñanza para este nuevo escenario. Es el alumno el que tiene que buscar el camino apoyándose en el equipo del profesorado. Tiene que ser capaz, hacerse con las competencias que le serán imprescindibles en su vida, tanto en el ámbito profesional como en el privado. Esa es la manera de poder responder ante ese futuro que ya ha llegado. La metodología del aprendizaje ha cambiado y también lo han hecho los espacios de trabajo. Si buscamos profesionales muy capacitados, tenemos que cambiar también las instalaciones. Así podremos tener al alcance los recursos que necesitamos en cada momento. Son espacios donde informarse, tomar decisiones, prototipar, elaborar proyectos y valorarlos. Para lo que es imprescindible que las aulas sean flexibles, que se adapten a las funciones de cada momento y que ofrezcan conexión a Internet en todo momento y que nos den también la opción de recoger todo lo trabajado en 360 grados. Estamos trabajando, estamos respondiendo a una realidad que ya es diferente y estamos preparándonos para el futuro, en equipo, con la implicación de todos los centros y con la actitud activa de los futuros profesionales. Bueno, como veis, pues trabajamos de otra manera. ¿Y cuántos ciclos trabajan? Pues 515 ciclos de formación profesional en este momento están trabajando ya con estas metodologías a diferentes ritmos, que lo tenéis aquí. El 28% todavía de los ciclos no están puestos en marcha con estas metodologías, el 20% están en un nivel inicial, el 25% ya en un nivel medio y en un 27% en un nivel avanzado. Y a lo largo de estos tres próximos años llegaremos, yo calculo que llegaremos ya a un 80 y tantos por ciento de lo que es toda la formación profesional y esperemos que estén ya todos en un nivel avanzado. Además, trabajamos dos conceptos fundamentales, que son, nos decía antes, ¿no?, que es el tema de la innovación aplicada. Trabajamos la investigación y la innovación. ¿Por qué? Porque para avanzar en estos campos tan diferentes, en estos desarrollos que tenemos que llevar, tenemos que tener profesorado trabajando la investigación y la innovación. A día de hoy, tenemos, como veis ahí, diferentes tipos de proyectos, proyectos que hacen los propios centros, trabajamos lo que llamamos innovación aplicada en entornos estratégicos, centros de formación profesional con empresas, principalmente pymes y micropymes, y trabajamos las áreas de especialización que son entornos emergentes. Todo lo que sean entornos emergentes de futuro, pues estamos también desarrollando desde el ámbito de la investigación y de innovación. En concreto, tenemos 530 profesores y profesoras que están trabajando tanto la investigación como la innovación. La innovación aplicada ya está siendo fundamental porque es lo que nos está dando soporte a poder trabajar las cosas de futuro y avanzar a las necesidades que vamos a ir teniendo y luego poderlas desarrollar a través de nuestras redes. Eligencia aplicada que os comentaba, pues estamos moviendo en estos seis entornos, como veis aquí, los entornos 4.0, que no solo en la industria, porque hablamos de cuarta revolución industrial, pero los entornos 4.0 afectan a todo. Nosotros trabajamos, evidentemente, la fabricación inteligente, pero también estamos trabajando la salud 4.0, estamos trabajando campos como puede ser, por ejemplo, la agricultura, la agricultura de precisión, que trabajamos con drones, algunos manejan drones, y unos drones con máquinas multispectrales, lo que hacen es detectar en qué zonas del terreno hay que cultivar y en cuáles no. Nos va diciendo, o trabajamos los drones en edificación, por ejemplo, para captar la fuga de calor de los edificios, y eso lo hacemos con drones y máquinas termográficas, por ejemplo, por ponernos a un ejemplo. Bueno, la digitalización, conectividad, Big Data, que estamos planteando, lo que estamos haciendo, desarrollando un Big Data muy potente de formación profesional, la ciberseguridad, algo tan importante, la robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, sistemas inteligentes, como un todo, estamos desarrollando también ya en la formación profesional, porque es lo que viene con esta cuarta revolución de industria. Pero además, debemos impulsar una transformación digital, debemos de trabajar también con tecnologías avanzadas. Nuestros alumnos, nuestras alumnas tienen que trabajar con tecnologías avanzadas y, por supuesto, el profesorado antes, con eso, con una gran formación por delante para poder trabajar con esas tecnologías. Y debemos innovar, como veréis ahora, en espacios diferentes. Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos aprobado un plan en el Gobierno de transformación digital, en el sistema educativo y, en concreto, lo que tengo que explicar hoy, en la formación profesional. Para lo cual, esa estrategia de transformación digital la apoyamos, como veis, primero, en una formación digital muy potente del profesorado, que lo vamos a convertir en expertos digitales, expertos y expertas digitales. Por otro lado, en los espacios digitales, que es importante, sistemas inteligentes, como veis ahí, en los procesos que son digitalizables y en las herramientas digitales que haya que utilizar en cada momento. Y todo ello siempre teniendo en cuenta lo que es la seguridad digital como algo fundamental. Estamos definiendo, hemos definido un modelo de madurez digital sostenible con un despliegue siempre en redes de centros, siempre, entonces, en nuestro caso, ahora, en mi caso, en mi viceconsejería, estamos trabajando sobre 67 centros de formación profesional, todos a la vez, en esas redes que os digo, donde, para ese despliegue, además, estamos ya preparando un observatorio de medios digitales y trabajando cómo vamos a trabajar la gestión de los datos de ese videodata que va a tener muchísimos datos porque va a exceder. También vamos a trabajar la clasificación del nivel de digitalización de los centros en función de su modelo de madurez, no para tener una clasificación de mejores y peores, en ningún caso. Lo que queremos encontrar es dónde están nuestros centros, los que puedan estar más adelantados digitalmente o los que están menos adelantados, para reforzar a los que van más lento, impulsar, seguir impulsando a los que van más adelantados, pero, sobre todo, impulsar a los que van más lento porque queremos que todos lleguen al nivel que hemos denominado al nivel experto. Y, además, también trabajamos competencias digitales, que es muy importante, primero en el profesorado y luego en el alumnado, competencias digitales básicas, pero también ya avanzadas para esa transformación digital. Evidentemente, hemos definido y hemos diseñado infraestructuras digitales, qué herramientas digitales necesitamos, qué equipamientos avanzados vamos a tener. Ya estamos trabajando con tecnologías digitales interactivas, tecnologías inmersivas, con relación virtual y mixta. Estamos empezando a trabajar con inteligencia artificial en lo que es ya el propio aprendizaje, con conectividad 5G, que estamos en pruebas y tenemos que ver para luego ir generalizándolo. Como os decía, la analítica y gestión de datos y también con la aplicación de blockchains, que es lo que nos va a asegurar luego que las cosas las estamos haciendo. Todo eso, como os decía, del sistema estático que no funciona en torno cambiante, supone que si estamos cambiando todo esto, los centros no pueden seguir siendo iguales. Los centros tienen que ser diferentes. Otro tipo de centros. Y los hemos llamado nosotros Centros de Formación Profesional 5.0 como organizaciones inteligentes. Son los centros que están organizados de una manera, bueno, pues como todos conocéis, tenemos en los centros integrados Consejo Social, en los centros institutos, que no son centros integrados, pero nos encontramos con que tenemos Consejo Escolar. Pero luego tenemos equipo directivo, claustro, departamentos, tutores, tutoras, profesorado en general. Ese sería el planteamiento. Nosotros en estos centros que digamos FP 5.0, Centros Inteligentes, en este momento se están desarrollando, estamos desarrollando 24 de esos 67 que os he dicho. Tienen una dirección, tienen un Consejo Social y tienen una dirección ejecutiva, luego tienen debajo de esa dirección ejecutiva una dirección de estrategia, una dirección de innovación, una dirección operativa, es decir, se marca la estrategia y que luego siempre decidirá la dirección ejecutiva, pero se marca la estrategia, se aplica innovación a los procesos que el centro quiere trabajar dentro de esa estrategia, la dirección operativa hace que las cosas pasen, veréis en medio que tenemos profesores y profesores que son impulsores o impulsoras del cambio, que son las que empujan para que las cosas puedan cambiar, aparte de nuestros responsables de mejora continua, y todo ello va conformando una nueva estructura de organización en esos centros inteligentes. Pero además, en esa transformación digital, lo que tenemos son, en estos centros, equipos de transformación digital, donde tenemos impulsores e impulsoras digitales, donde tenemos responsables de infraestructuras, donde tenemos gestores y gestoras de contenidos y herramientas digitales, tenemos pedagogos y pedagogas, y también tenemos coordinadores de este modelo de aprendizaje que habéis visto, el aprendizaje colaborativo basado en retos, que trabajan en coordinación con el resto de equipos en esta transformación digital. Para nosotros, para mí, por cierto, ahora que por el momento soy el viceconsejero de formación profesional, vamos a tener, no la tengo todavía, esta es una muestra, una foto que voy a tener de todos los centros de formación profesional de los 67, que os he dicho en este primer momento, en el que a la izquierda tendremos 15 elementos que son fundamentales para nosotros que tengan todos los centros y tendremos de cada centro el nivel que tienen, si es básico, medio, avanzado o experto, de cada uno de esos elementos que hemos entendido que son los más importantes. Y ahí, bueno, pues de cada centro, y aquí vamos a ver que a poder ser todos lo antes posible lleguen a ese cielo oscuro que serían, que ya tienen todos los elementos que hemos entendido imprescindibles en esta transformación digital, tengan todos el nivel de experto. Repito, no va a haber centros mejores y peores, todos al final van a llegar a ese nivel de experto. Pero, como decía, los espacios son fundamentales, no solo la estructura, si entramos a un centro que hablamos ya, que ha trabajado la transformación digital, que es un centro FP5.0, que es una organización inteligente, bueno, y vuelva a un aula normal, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Siempre, desde nuestro punto de vista, y así lo entendemos nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esos espacios de alto rendimiento que habéis visto en el vídeo, además les estamos introduciendo ya tecnología digital. Tecnología digital como la que veis aquí, ¿no? Toda la que veis ahí son la tecnología que van a tener esos nuevos espacios, que tenemos ya muchos puestos en marcha en los centros y en donde trabajamos escaneados, trabajamos móvil comercial inteligente, trabajamos con dispositivos robotizados, robótica colaborativa, pero también con inteligencia artificial, porque, bueno, nos han explicado claramente que podemos mejorar con la inteligencia artificial los resultados de los alumnos y las alumnas en el aula, bueno, pues lo veremos, no lo hemos comprobado, pero lo podremos comprobar. Lo mismo nos han dicho con la visión artificial, que nos puede ayudar también en un contexto de aprendizaje. Eso habrá que ver también, y habrá que trabajar mucho la ética ahí, para ver si, porque la visión artificial necesita meter cámaras, y eso habrá que ver. Primero, probaremos, en algún caso, pues para ver cómo funciona, si realmente nos da un buen servicio, y luego ya lo consensuaremos con los centros para ver si eso introducimos o no, este concepto de visión artificial. Pero, bueno, la inteligencia artificial va a trabajar sobre datos, con lo cual, pues sí que nos puede ayudar, y lo iremos viendo. Todavía no sabemos, pero lo sabremos, pues a lo largo de este curso, veremos, perdón, de este curso, del próximo curso, veremos qué resultados obtenemos con esa inteligencia artificial. Bien, de los espacios ya, dispuestos y preparados para poder ver. Oscar, espero que ya en el próximo congreso que hagamos, que va a estar invitado, como siempre, que para nosotros es un invitado VIP, y Gonzalo también va a estar invitado, va a poder comprobar cómo son estos espacios. Digitales interactivos, son digitales 100%, con paredes digitales de 360 grados, y todas las paredes son tan digitalizadas. Las mesas del alumnado son mesas digitales, son mesas, en nuestro caso, de seis personas. Cada uno en esa mesa digital trabaja con su proyecto. Pasas los proyectos de una mesa a la otra, siempre trabajamos en equipo, en esos equipos de cuatro o cinco personas, se sentarán cada uno, cada equipo en una mesa de, cada uno en su mesa, y pueden pasarse los proyectos con un movimiento de mano, como habréis visto en algunas películas en la televisión, en CSI o en Huawei 5.0, que se suele ver mucho cómo manejan ese tipo de tecnologías, pues cómo trasladan del móvil a la pared, o del móvil a la mesa, o de la mesa al móvil, o de la mesa a la pared, cómo trabajamos con ese tipo de tecnología, que os repito, que esto lo tenemos montado, lo vamos a tener montado ya en junio, para poderlos probar, porque ya vamos a implantar luego muchas en los centros, de estos 67 centros que os digo, y hay que probar bien, porque son inversiones. Las tecnologías inmersivas, son tecnologías interesantísimas, porque lo que hacemos es, en el aprendizaje te introduces en el elemento de aprendizaje, es decir, si tú estás trabajando sobre un motor de coche, por poner algo sencillo, normalmente en los talleres que hacemos cortamos un motor y le explicamos al alumnado, pues ven el motor por dentro cortándolo y ven, ¿no?, pues cómo funcionan las bielas, los pistones, el árbol de levas, en fin, pues cómo funciona el motor en general y qué componentes tiene. ¿Qué es lo que haces en estos espacios inmersivos? Te metes en el motor, se convierte el espacio en un motor y tú estás dentro del motor y está funcionando el motor y tú estás dentro de ese motor viendo cómo funciona. Lo mismo pasa con un cuerpo humano. Cortamos un maniquí y podemos ver los órganos del cuerpo humano en ese maniquí, que lo hemos cortado, o con estas aulas inmersivas nos metemos en el cuerpo humano y estamos dentro del cuerpo humano moviéndonos por dentro del cuerpo hacia el corazón, del corazón subimos hasta el cerebro o lo que queramos, pero dentro del cuerpo humano. Es una tecnología avanzadísima muy interesante porque rompe mucho el concepto de aprendizaje y, bueno, iremos viendo qué resultado nos da dentro de lo que es aprender dentro de los propios elementos. Pero nos refuerza mucho también el campo de los simuladores o de los gemelos digitales, que es algo fundamental también. Vamos a poder trabajar en centros que pueden tener una máquina real y otros centros que van a tener máquinas en realidad virtual en estos espacios y van a poder trabajar sobre máquinas en realidad virtual. Y además lo vamos a poder hacer con hologramas. Es decir, que puede ser que en un espacio hay una persona físicamente, esté en el espacio 4, no esté en el espacio, pero estén con él en el espacio y se vean tranquilamente los 5 y se estén trabajando con la misma máquina. Es decir, que nos da una capacidad enorme. Os lo podré decir dentro de unos meses cuando probemos a fondo, pero lo que hemos podido ver nos puede dar una capacidad enorme de un trabajo apoyándonos en la digitalización para mejorar ese aprendizaje. Bueno, también tenemos que tener espacios de inteligencia artificial para investigar sobre la propia inteligencia artificial. ¿En qué nos puede ayudar? Aparte de si es verdad que nos puede ayudar en la mejora de los resultados en el aprendizaje en las aulas, veremos a ver, eso habrá que comprobar. Pero bueno, aparte de esto, ¿qué más nos puede ayudar? Entonces, no tiene gente, pues lo mismo, investigando sobre eso. ¿Qué hay otras cosas? La inteligencia artificial vamos a poder utilizar para que mejoremos en la formación profesional aquí en Euskadi o en el País Vasco, como queráis decirlo. También vamos a tener laboratorios de ciberseguridad. Es fundamental en dos líneas. Trabajamos en el ámbito IT y OT, es decir, una ciberseguridad dirigida hacia el campo de la informática y una ciberseguridad dirigida hacia el campo de la, en este caso, de la maquinaria, de la parte industrial. Nosotros tenemos ya talleres inteligentes en centros de formación profesional donde las máquinas están conectadas entre sí y hablan entre ellas y están conectadas con la nube, con lo cual, bueno, pues podemos tener problemas de ataques. Entonces, tenemos que estar preparados. Tanto el profesorado como el alumnado tiene que saber cómo se trabaja en el campo de la ciberseguridad y qué problemas hay, pero también es verdad que tenemos que defender a los centros de posibles ataques que pueda haber y, bueno, ya está habiendo algunos, pero pues puede haberlos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que desde estos laboratorios también den seguridad a nuestros centros en el campo de la propia ciberseguridad. Es decir, que ya aquí también, aparte de todo lo que habéis visto y las conectividades, inteligencias y las aulas que son interactivas también, que se pueden infectar y que hay que protegerlas o todo el desarrollo de datos que pueda tener el centro, ¿no? Y que estamos funcionando. En mi centro, por ejemplo, es el Centro Integrado Politécnico de Asociación Donosti. Bueno, os he dicho, llevo 43, el 31 de agosto hago 43 años en la formación profesional, pero he tenido 24 de ellos en el aula. Entonces, en mi centro, por ejemplo, trabajamos, bueno, y lo sabe Gonzalo, que estuvo el otro día, trabajamos con Google en toda la gestión del centro y un montón de aplicaciones con Google. La verdad es que estamos encantados de hacerla así, pero todo esto requiere tener una protección en las cosas que hacemos, ¿no? Por lo tanto, esta ciberseguridad alcanza una importancia realmente capital. La historia muestra que los valores cambian cuando nos replanteamos cómo queremos vivir. El futuro nos plantea la necesidad de redefinir el concepto de progreso. Un progreso que no se basa en mejorar lo que es, sino en avanzar hacia lo que será. Un progreso sustentado en dos pilares básicos, el desarrollo humano sostenible y la cohesión social. Porque ese futuro no va a cambiar solo lo que hacemos, sino lo que somos. Emerge una nueva realidad. Nos toca buscar una nueva forma de entender la vida y necesitamos preparar a la sociedad vasca para que pueda asumir estos cambios con tranquilidad. Nos va a tocar convivir con la digitalización, la conectividad, los sistemas inteligentes, los datos y la inteligencia artificial. Avances que van a requerir también unos valores adaptados a una nueva forma de vivir. Hoy ya los robots interactúan con las máquinas, con las personas y colaboran entre ellos. Y la tecnología va a seguir avanzando a gran velocidad. La formación profesional de Euskadi está preparando a los profesionales que van a dar respuesta tanto al presente como al futuro. Y para eso, la FP de Euskadi se está volviendo a transformar. A lo largo de estos últimos años, hemos trabajado en la implantación de nuevas metodologías de aprendizaje, la transformación de los espacios de formación, la introducción de rutinas creativas en los centros de FP y también hemos apoyado a nuestro tejido productivo, en especial a las pymes en la mejora de productos y procesos productivos. Pero es el momento de dar un nuevo impulso que nos permita dar el salto desde la innovación a los nuevos entornos de inteligencia aplicada. Ya no vivimos en un mundo de cambios progresivos y predecibles, sino en uno de cambios disruptivos. Esto nos plantea la necesidad de personas innovadoras desde el propio aprendizaje. Hemos puesto en marcha una formación profesional inteligente que responda a los diferentes entornos 4.0, la digitalización y conectividad, la inteligencia artificial y los sistemas inteligentes en sectores como la industria, las biociencias y la salud, la agricultura de precisión, la gastronomía, la automoción o el sector textil, entre otros. Pero también que impulsen y refuercen la sostenibilidad, la inclusión y la solidaridad. Los centros de formación profesional siempre han sido y serán el núcleo de los éxitos de nuestra formación profesional, lo que nos garantiza su transformación en organizaciones inteligentes, organizaciones que trabajan la transformación continua y que afrontan y dan respuesta a los cambios y nuevos retos. Unos centros que tienen el desafío de ampliar y desplegar sus actividades en campos muy diferentes. Organizaciones orientadas al futuro, con ideas para poner en marcha, con ilusión y con motivación, con capacidad de acción, que asumen riesgos, que trabajan la innovación constante y que entienden que otra forma de hacer las cosas es posible. Diseñamos respuestas innovadoras, somos ágiles en esas respuestas y trabajamos de forma colaborativa. El conocimiento crece cuando se comparte y compartir es la esencia de nuestro proyecto. Ya habéis visto esto de la formación profesional vasca. Yo os trasladaría esta pregunta. ¿En la actualidad trabajamos como hace 10 años o estamos transformando nuestros centros en nuestra forma de trabajar? Estamos yendo a hacer cosas diferentes para ir adecuándonos. Seguro que estáis haciendo un montón de cosas, muchas y muchas. Y es lo que hay que hacer. Ir probando, avanzar. Porque, fijaros, anticipar el futuro, que es lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Para nosotros la formación profesional del futuro es esto que os acabo de explicar de una forma rápida, pero que creo que me habréis entendido más o menos hacia dónde voy o me habréis explicado lo suficiente para saber hacia dónde estamos yendo. Pero anticipar el futuro ya no supone mejorar lo que es, claramente. Supone avanzar hacia lo que será. Y ese planteamiento de avanzar hacia lo que será nos tiene que llevar a un contexto de desarrollo amplio, de desarrollo hacia otras cosas de hacer, hacia otras maneras de trabajar, hacia otras maneras de aprender. Y ahí la verdad es que, ahí os tengo que decir que nosotros, cuando hemos planteado y diseñado cuál va a ser esa formación personal del futuro, pues hemos tenido que pensar que necesitamos claramente cuatro capacidades. Una capacidad de adaptación a lo que está pasando ahora, ¿no? La pandemia, pues como todas y todos aquí, trabajando, pues para poder conseguir salir adelante desde educación, que se está haciendo un trabajo enorme, ¿no? Para mantener las clases presenciales y demás, como bien sabéis. Pero necesitamos también tener una capacidad de reacción. Capacidad de reacción ante cualquier circunstancia, pero añadido a algo que es fundamental, que es la capacidad de anticipación. Porque nos tenemos que anticipar. Porque estas transformaciones, estos cambios que van a venir, vienen a una gran velocidad. Y si nos pilla parados, si nos pilla esperando a ver qué pasa para luego reaccionar, nos va a pasar por encima y vamos a ir muy por detrás de las necesidades que vamos a tener en cada momento a partir de pocos años. Tenemos realmente nueve años. 2030 va a ser una fecha disruptiva en cuanto a lo que va a ser el cambio en la sociedad respecto a la tecnología, que vamos a tener en nuestra mano en un montón de facetas de nuestra vida y de nuestro trabajo. Y esto hace que tengamos que plantear esto de otra manera, por lo tanto, reaccionar sí, pero anticipándonos. Y además, desde un ámbito disruptivo, sin asustarnos en que tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos, cosas diferentes para poder asumir ese futuro que, de verdad os digo, desde mi punto de vista, es muy prometedor si hacemos las cosas bien. Si no hacemos las cosas bien, pues posiblemente tengamos muchos problemas. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues algo muy sencillo, una fórmula sencilla. Hay que construir y no destruir. Muy importante, construir y no destruir. Construir sobre lo que he seguido trabajando, construir sobre construido, avanzar y no retroceder. Muy importante también. Y sobre todo, arriesgar y no arrinconarse. Ese es el planteamiento que nosotros estamos llevando adelante y que creemos, al menos desde nuestro punto de vista, con esa anticipación y esa disrupción que os acabo de explicar, bueno, pues es como estamos ya planteando, eso es lo que hemos denominado la formación profesional del futuro. Bueno, os agradezco muchísimo la atención, espero no haberos aburrido, que sirva un poco para tener una referencia de por dónde estamos yendo algunos en este campo, en este nuevo entorno, que va a ser realmente interesante en el desarrollo de esta cuarta revolución industrial y ese futuro que se antoja, un futuro complejo, pero realmente prometedor y muy, muy interesante y donde hay, una vez más, el sistema educativo y la formación profesional del sistema educativo, vamos a jugar un papel absolutamente, resalto y subrayo, absolutamente imprescindible. Por lo tanto, ya no solo es importante que hablen de nosotros que es así, sino que además tiene que tenerlo muy en cuenta en las inversiones y en el desarrollo que tenemos que llevar. Nosotros así lo estamos planteando aquí y bueno, estáis invitados a venir a ver nuestros centros cuando queráis y así podréis ir conociendo también ese desarrollo como lo estamos llevando. Jorge, mil gracias por tu ponencia tan inspiradora y tan potente. Tengo un par de preguntas para hacerte y una es creo que la que nos estamos preguntando todos, porque creo que además de inspirarnos a todos los que no estamos haciendo docencia en el País Vasco, nos has dado mucha envidia y marcabas el 2030 como un momento clave en el uso de tecnología, en educación, etc. Y no quiero meterte tampoco en un jardín. Si piensas que la pregunta no es del todo cómoda, te doy permiso para que no la contestes. Pero en comunidades autónomas donde no tenemos este avance que hemos podido ver en los vídeos y que has explicado, ¿tú crees que llegamos a tiempo, al 2030? Pues mira, es muy buena pregunta. No metes en ningún compromiso, porque lo voy defendiendo en todos los sitios. Habría que estar haciendo esto ya. Yo, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, lo he debatido mucho, porque estos son puntos de vista al final, ¿no? Este es el nuestro. Creo que vamos por buen camino, ¿no? Pero muchas veces se está confundiendo, repito, desde mi punto de vista, se está confundiendo digitalización y transformación digital. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos, ¿no?, de la formación profesional, las aulas tecnológicas que se van a implantar, lo primero que hay que preguntarse es, ¿para qué? ¿Para qué? Una aula tecnológica, ¿para qué? Y estaréis pensando, ya sabemos, ¿para qué? Sí, pero cuando digo para qué, es un planteamiento más amplio, es decir, de FP, de en el centro, ¿cómo nos vamos a organizar? Pongo una aula de tecnológica y ya la tengo, ¿y ahora para qué quiero esta aula de tecnológica? Tengo que transformar más cosas. Entonces, lo que hay que hacer es apostar una transformación digital completa de la formación profesional y la verdad es que hay recursos en este momento, porque los hay, porque vamos a recibir, todavía no sabemos cuántos o cómo, sabemos una parte de lo que el Ministerio de Educación nos va diciendo, pero hay unos fondos muy importantes para la formación profesional en España y esto es donde hay que aprovechar comunidades autónomas que puedan tener mayores problemas, por el motivo que sea, en el ámbito de la economía, porque puede tener un sector económico, como es el turismo, por ejemplo, que está afectando muchísimo a la economía, a las comunidades autónomas que tienen la base principal de su economía del turismo, estos fondos le van a poder ayudar para poder invertir en este tipo de aulas, por ejemplo, aulas tecnológicas que se han hablado a TECA, creo que le han puesto el nombre en el Ministerio, pero es muy importante el que sepamos a dónde vamos para luego poner esas zonas como realmente necesitamos ponerlas, no vale con decir, una hora tiene que tener esto, bueno, esto y otras muchas cosas más, pero esto hay que ir desarrollándolo de una manera coordinada y con coherencia para que el sistema sea el que se transfiera, estamos a tiempo para hacerlo, nosotros vamos ya acelerando mucho, todavía sí, todavía sí, en nueve años se puede hacer, nosotros no solo estamos haciendo FP, todo el sistema educativo va también a transformar al ámbito de la digitalización y eso es un mundo, nosotros no somos muchos centros en FP, como centros integrados principalmente o centros que solo tienen FP o también institutos de secundaria que tienen algún ciclo formativo, pero en lo que corresponde a lo que es la secundaria y el bachiller y la primaria y demás, ahí también se va a hacer la transformación y la estamos haciendo desde ya, ya hemos empezado a hacerla, calculando que nosotros en 2026 lo queremos tener hecho, todo preparado en todo el sistema educativo, en nuestro caso queremos tenerlo en 2024, en FP pues estamos más pegados al tejido productivo, pero estamos a tiempo, sí, pero lo importante es que sepamos invertir bien, esto es lo importante y para ello hay que tener claro que esto no puede ser el objetivo de la digitalización, pero sí de la transformación digital. Genial, mil gracias por tus ánimos. Segunda pregunta, que creo que también nos estamos preguntando todos, has anunciado que en junio presentáis esa aula que yo, bueno, me parece de absoluta ciencia ficción, ¿cómo podemos conseguir invitaciones para poder ir a echarle un vistazo? No, no son invitaciones, esto es una llamada telefónica, quiero decir, al final del centro, por ejemplo, que tú estés, nos llaméis tranquilamente, nos vienen a visitar muchos centros de comunidades autónomas, estamos encantados además de poder venir, como a nosotros nos gusta ir también a ver otros centros en otros lugares del Estado, de España, que es algo muy importante, a nosotros, aquí viene mucha gente a visitarnos para ver o ver qué tecnología estamos utilizando, para ver las metodologías que nos están desarrollando, estamos cooperando, colaborando en este momento con la Comunidad Valenciana y con Castilla y León, trabajando con su profesorado en estas metodologías también, para que Bojanos, quiere decir que hay una relación magnífica entre comunidades autónomas, magnífica, pero también entre centros, esto es ponerse en contacto con nosotros, o con nuestro centro de investigación e innovación aplicada técnica, o con cualquier centro de FP que pueda tener una voz para que estamos coordinados y enseguida se preparan visitas para Cabo de Iber, estaremos encantados de recibiros, porque además es interesante. Voy a dar una llamada de mi cole mañana por la mañana. Pues encantados de la vida. Jorge, mil gracias, ha sido un placer, de verdad, tenerte entre nosotros y que hayas abierto nuestro evento y espero que podamos coincidir en el futuro en más ocasiones. Creo que todos estamos en casa dándote un aplauso, esto de los eventos virtuales es lo que tiene, que perdemos un poco eso y si te parece doy paso ya a Gonzalo. Encantado, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. 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 Gracias.